...no es fuera de España. Exacto. A Francia sobre todo es el país que más recesionó. Y a Argentina, a gente de España, en aquellos tiempos complicados, muy bien la ambientación de los trajes y del foro. ¡Aún recuerdo aquel momento, aquellos nervios y el silencio de mi llegada! Fue Barcelona mi destino, como muchos andaluces, pero nunca supuse esa fría mañana, que aunque no hubiera salido del país, me trataría como una extraña. Fueron años de trabajo y sumisión, y en donde a luz se soportan la humillación, como ver que de nuestro acento y condición se mojaban a diario. Y se reían de nuestra forma de hablar, nos marginaron por no hablar en catalán, y nuestros hijos para poderse integrar, lavar las clases con diccionarios. Tuvimos que soportar manifestaciones por la independencia, y ver como a nuestros hijos les lavaban la conciencia, que no podía hablar de Andalucía, pues me callaban en mi propia mesa. Nosotras levantamos su nación y siempre nos sentimos extrajeras, nos hemos vuelto y se han quedado allí. Los días que ahora queman las banderas, nos han robado hasta la identidad, que no sabéis ni por lo que luchar. Pensad que Andalucía es vuestra madre, es vuestra madre, la que yo vi entre los panismos catalanes. Gracias. 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 Gracias.